Muchas gracias compañeros de trabajo, como ustedes pueden estar viendo en imágenes, nos encontramos en la comunidad de Pino Sur, justamente en las faldas donde está este voraz incendio que prácticamente por los vientos ha crecido considerablemente. Según un reporte preliminar, se tienen más de 50 hectáreas ya afectadas y los vientos perjudican. Cuando nosotros llegamos a este lugar, recién estaba el fuego a la mitad del cerro, pero como ustedes pueden estar viendo ahora en imágenes, prácticamente el mismo ha llegado en cuestión de segundos y minutos, podríamos decir, hasta la punta y se tiene información que hay una meseta tras este lugar donde también se tiene prácticamente incendio. Se han consumido varias hectáreas, todo lo que significa el tema de la reserva está siendo afectado nuevamente y los vientos están afectando de gran magnitud. La policía boliviana ha desplegado el 100% de su personal, también se tiene a todo lo que es la gente de bomberos, se tiene a la gente de brachat y la gente de defensa civil en todo lo que significa ese despliegue para poder sofocar este siniestro. Desde el lugar de Pino Sud, con las imágenes de Paul Cabrera, con ustedes Rodrigo Chuca y seguiremos informando cuando la noticia así lo requiera.